Sobre los jubilados y las jubiladas y su situación, vamos a hablar en la Patria de las Moscas con Mirta Tundis, la exdiputada nacional, periodista, que desde ese rol, desde ambos roles, acompañó durante mucho tiempo el tema previsional, con también una cercanía a muchas personas que a lo largo de la historia la pasan mal, ¿no? Hablando en términos de la tercera edad y la jubilación, es un tema histórico, pero que hoy profundiza, ¿no? Con el veto de mi ley a los aumentos y demás cuestiones. La saludamos, a Mirta Tundis, de este lado Pablo, en la Patria de las Moscas, en la cadena Cruce. ¿Cómo le va, Mirta? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, día de dolor, ¿no? Hoy me imagino para vos, yo decía durante muchos años, acompañando a los jubilados y jubiladas, volver a verlos en la calle en un día, bueno, hoy soleado, pero otras veces frío, con policías, con bastones y gases y toda esa imagen de una lucha por los saberes jubilatorios. Historia repetida, Mirta. Sí, todos recordamos en las décadas del 90, cuando los jubilados, junto a Imisco, Lieberman, después Norma Pla, iban al Congreso a reclamar por sus derechos. Y la verdad que es muy triste, es muy triste saber que tengan que salir. Igual, tengo temor a que pase lo que pasaba en su momento, ¿no? A nadie le importaba, es más, a la gente que pasaba, a los automovilistas, recuerdo que yo estaba haciendo las notas en las marchas y le decían, ¿por qué no van a dormir la siesta? ¿Ya es tan grande para estar en la calle? No les importa a nadie porque son considerados improductivos. O sea, mientras uno trabaja está todo bien, te abren las puertas en todos lados, te ofrecen préstamos, créditos, tarjetas y demás. Cuando te jubilaste empiezan a cerrar todas las puertas. Y obviamente para los gobiernos el jubilado es alguien que no produce absolutamente nada y que se arregle como pueda, porque total, por más que paren, no van a parar el país, por más que corten, es una molestia para la gente y los van a arretar. O va a pasar lo que pasó los otros días, porque pegarle a un adulto mayor, empujarlo a un adulto mayor, se pueden caer, se pueden fracturar, son personas que obviamente físicamente están débil, pero no de la mente, la mente está muy fuerte, su cuerpo puede estar deteriorado por el pasar del tiempo, pero son personas fuertes de mente y es muy doloroso ver que estén padeciendo este recorte o este ajuste. Había que hacer un ajuste, había que sincerar algunos precios, y sí, nadie lo discute, pero ¿a qué costo? ¿A quién hacerlo de esta manera en forma sangrienta y realmente afectar en principio a los primeros que han afectado son a los jubilados? Y bueno, se ve que no hay mucha conciencia, se ve que siguen pensando la gente joven que están en los gobiernos, que nunca van a llegar a ser viejos, que nunca van a llegar a tener que depender de una jubilación, aunque bueno, el que está en cargos importantes, altísimos, obviamente que no va a tener problema porque su jubilación, su pensión va a ser muy buena. Sí, totalmente. Mirta, en lo técnico, sobre esta cuestión que mi ley pone arriba de la mesa del ajuste y el déficit cero, y si le aumento a los jubilados, como decretó el Congreso por una ley, estamos comprometiendo el futuro de los jóvenes. ¿No es también, de vuelta a esto que vos decías de los noventa, querer poner a los jóvenes contra los viejos, a los hijos y a las hijas contra los abuelos y las abuelas? Es poner a la población en contra del adulto mayor. En realidad, veamos que este veto, para que la gente lo entienda, lo que significa esta ley no es una ley que diga, uy, van a mejorar el haber del jubilado en un 300%. No, ahora que yo le pido a la gente que analice lo que dice el proyecto. El proyecto lo que dice es seguir pagando por inflación lo que se viene haciendo. Nada más que lo que plantea es que en el mes de abril han recibido un 12,5% en lugar de un 20,6% que había sido la inflación del mes de enero. O sea, que le paguen lo que realmente no pagaron en su momento. Si se dice desde el gobierno que se va a pagar por inflación el segundo mes anterior, al momento de dar el aumento, bueno, en abril comenzaron a dar por la inflación y dieron un monto menor. Si fue del 20,6% corresponde al 20,6%. Por eso dice el proyecto del 8,1% que en la realidad y técnicamente lo que se aplica es 7,2%. Pero bueno, ¿cuál es el otro adicional? Que el haber mínimo nunca sea inferior a 1,09 en una canasta básica que publica el INDEC. La canasta básica sería con ese monto 317.000 pesos. Lo que hace prácticamente es incorporar el bono. No es que dice asegurarle 800.000 pesos o 900.000 pesos que es la canasta real que necesita un jubilado para poder vivir en todo su espectro. La otra es calórica, es alimentaria. Es otro de los puntos. Y el tercer punto que dice, bueno, si durante todo el año, al año siguiente de haber recibido los aumentos, si durante todo el año los trabajadores recibieron más aumentos que los jubilados, de esa diferencia darle el 50%. Para ponerlo en número, si recibieron un 80 los trabajadores y un 70 los jubilados, bueno, la diferencia es 10%. De ahí darle ese 5% más, que sería el 50% de la diferencia. No es algo, y realmente los trabajadores no están recibiendo grandes aumentos, o sea, que no creo que superen el aumento de los jubilados. Así que, ¿cuál es la realidad que van a afectar y van a hipotecar la vida de los jóvenes y demás? Lo que le preocupa un poco más es que tiene que transferirle los fondos a las cajas no transferidas, a las provincias cuyas cajas no fueron transferidas. Eso le va a salir un poco más de dinero. Y que es lo que no quieren hacer y quieren prácticamente presionar para que transfieran sus cajas a las provincias, como lo han hecho todos los gobiernos, ¿eh? Han querido transferir las cajas provinciales. Y por el otro lado, pagar las sentencias judiciales que tiene ANSES en su totalidad, dándole 6 meses de plazo. Pero en realidad, el aumento a jubilados no es el gran gasto que vaya a hipotecar el país. Porque cuando hace esos números del 62% y cuando la Oficina de Estadística, Censos y Presupuestos, la Oficina de Presupuestos del Congreso dice que significa el 0,45%, está muy distante al 62% que él dice. Y claro, cuando dice eso, 374 mil millones de dólares impagables, impagables, está hablando para toda la vida. Nosotros unamos el ahora, el ahora, el hoy, la necesidad, nada que ver. Totalmente. Muy clara la explicación técnica de Mirta Tundis sobre el proyecto, va, sobre la ley, que vetó mi ley, que se quiere revertir ese veto. En términos políticos, Mirta, ¿qué te parece que tiene que pasar? Si no se consiguen las dos terceras partes en diputados, por ejemplo, ¿qué otros mecanismos puede haber? Si consigue las dos terceras partes, ya queda vetado y no se puede tratar el proyecto, o sea, queda vetado. Lo ideal sería que así como reunieron en su momento los dos tercios en ambas cámaras, se vuelva a unir. Ya sabemos que la oposición aliada al gobierno no va a acompañar, pero hay otros espacios como Mazot, Pichetto y otros espacios más que vienen diciendo que van a acompañar, que van a sesionar. Así que tenemos la esperanza que esos sectores se unan todos y acompañen nuevamente la ley, una ley que no va a poder volver a ser vetada. Y también hay que ver cuál es la injerencia de los gobernadores con sus diputados provinciales, ¿no? Sus diputados a nivel nacional que son provinciales, de las cada provincia, porque acá se juega el tema de la transferencia de los fondos a esas provincias que no fueron transferidas. Y hay que ver aquellas provincias que le indiquen a sus diputados después del diálogo que vienen teniendo con el gobierno. Así que queda muy en claro que siempre son cuestiones políticas y siempre beneficios políticos y nunca beneficios para la gente. Y después ver en senadores. Ojalá que sí lo puedan revertir, que puedan volver a juntar los dos tercios. Y también el presidente dijo, bueno, si juntan los dos tercios y lo vuelven a vetar, yo lo judicializo. Sí, puede judicializarlo. Veremos qué hace ahí la justicia, ¿no? Porque cuando ellos se tienen que aprobar o hacer una acordada para que no les descuenten impuestos a las ganancias, rápidamente lo hacen. Pero vamos a ver qué es lo que hacen con una ley que la verdad no significa un gran costo y un gran aumento para el jubilado en sí. Yo estoy hablando solamente del tema de jubilados. Obviamente que quizás el costo mayor son las transferencias de los fondos a las provincias, pero al jubilado en sí no les modifica en gran parte. Es asegurarle una vez mínimo que es la canasta que publica el INDEC. No es que es un planteo agarrado de los pelos, es la canasta básica alimentaria de calorías que publica el INDEC. Insisto, si sería la otra canasta, la que tiene que pagar los remedios, la que tiene que pagar los servicios, los impuestos, alimentarse, viajar, porque para ir a hacerse atender o hacerse un estudio médico, la gente jubilado no tiene el prestador al lado de la casa, tiene que viajar. Obviamente que un remis no lo pueden tomar, tienen que tomar y los que viven en provincia generalmente se maneja con dos o tres colectivos. Así que la verdad que esa canasta está entre 800 y 900 mil pesos. Acá la ley lo que dice una canasta básica, 317 mil pesos, no hace a la diferencia. Todo esto que dice Mirta Tundis está fuera del radar de quienes toman las decisiones que, bueno, no visualizan esto, ven un número macro y mi ley dice las jubilaciones volaron en dólares y todo esto que dice Mirta, lo de no poder tomar un remis, lo de no poder comprar ya el alimento o el medicamento, es algo claro que sale de la billetera de los jubilados o que no sale de la billetera de los jubilados. Mirta, por último, de vuelta en términos políticos y técnicos, nombraste a los distintos sectores políticos para construir esos dos tercios. Desde el sector de Mazot, puntualmente Mazot, dijo que si no se llega a los dos tercios lo que se podría hacer es derogar el DNU, el capítulo del DNU de mi ley que derogó la fórmula de Alberto Fernández, que Mazot reconoce que la fórmula de Alberto Fernández hoy les daría mejor a los jubilados. Totalmente, totalmente, le daría muchísimo mejor, casi un 30% más de lo que hoy están cobrando. Por eso yo decía, y en algún momento cuando pasé por la política había presentado un proyecto donde planteaba la fórmula que se estaba aplicando de recaudación y variación de salario con una cláusula gatillo teniendo en cuenta la inflación, así como el año pasado se disparó en el final del año la inflación de haberse aprobado, de haberse tratado porque nunca ni siquiera la quisieron tratar esa fórmula con la cláusula gatillo, el jubilado no hubiese perdido. Hoy sigue perdiendo porque el costo de vida es en dólares y el sueldo que cobran jubilados y trabajadores en peso es imposible sostener. O sea, hoy tenemos una inflación baja mentirosa, mentirosa, no soy economista, soy ama de casa, yo voy a comprar y no veo que las cosas bajen. Bajan algunos artículos porque no se venden, sinceramente, pero la verdad hoy escuchaba en un medio una nota donde decía que la polenta había aumentado un 35%, la comida de los pobres, una polenta, el hígado que había aumentado, no sé si un 26%. Entonces uno dice, todas comidas o alimentos que siempre fueron los más baratos y que lo comía la gente pobre. Así que eso demuestra que se aumenta porque se consume más, porque no pueden comprar, obviamente, un churrasco de cuadril, no pueden comerse un rico asadito, no pueden comprarse unas ricas pastas. Pero la verdad que la economía está dolarizada y no vemos que cada vez que bajó el dólar, blue, hayan bajado los precios. O sea, bajan algunos artículos porque no se venden, pero también vamos a los supermercados y vamos a los negocios de barrio, que es cierto lo que decía una persona que se dedica a hacer censos de esto o estadística. En los comercios de barrio no hay grandes ofertas, tenés que ir a los supermercados grandes. ¿Y cómo hace la gente para ir al jubilado? Tiene que tomarse un remis. Uno lo puede pagar al remis. Y por ahí le queda un supermercado medianamente de barrio bueno, de los que son franquicias y demás, a 10, 20 cuadras. Algunos pueden caminar, otros no pueden caminar. Esta es la realidad de nuestro país. Nosotros tenemos una economía dolarizada y tenemos sueldos especificados. Imposible la ecuación. Totalmente. Mirta, bueno, nos quedamos atentos al Congreso en estos días. O los dos tercios, o, atención, anotemos esto y lo quiero compartir con Mirta Tundis, para derogar el DNU no hace falta dos tercios. Con una mayoría simple se deroga y se vuelve a la fórmula anterior. Y la de los Fernández. Bueno, puede ser un camino también en el Palacio, mientras en la calle los jubilados van a salir a protestar en el día de hoy. Y el 12 hay también una movilización. Mirta, te agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Transmitimos el programa por la cadena Cruzec. Somos radios comunitarios y radios universitarios en todo el conurbano bonaerense, en todas las regiones. Y llegamos a mucha gente joven y a muchas familias y a muchos padres y madres y abuelos y abuelas también. Y desde tu expertise en la materia previsional, desde las cámaras, desde la Cámara Televisiva y desde la Cámara Legislativa, bueno, nos interesaba mucho tener tu palabra bien descarnada, ¿no? Lamentablemente es muy triste lo que pasa y vos lo has venido viviendo, así que está bueno poder compartirlo. Te lo agradezco, Pablo. Siempre cuenten conmigo. Me encanta hablar con radios comunitarias, me encanta hablar con radios de todas las provincias, porque siempre decimos, Dios está en todas partes, pero las oficinas las tienen en Capital Federal. Y cuando a mí me llaman de Formosa, Catamarca, de Chubut, de Neuquén, me llaman de todas las provincias, de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, yo me siento feliz porque es poder llegar a toda la gente. Y como bien deciste vos, son ustedes una radio que llega mucho a la comunidad joven. Los jóvenes no se dejen engañar. Está buena la libertad, nadie está en contra de la libertad, pero la libertad significa dignificar a las canas, a las arrugas, a nuestros adultos mayores, porque todos, todos vamos a ser adultos mayores, todos vamos a ser viejos y todos, bueno, espero, porque con este sistema que tenemos de libertad absoluta y que ahora Sturzenegger dijo que las empresas van a poder despedir a quien quiera, la verdad, espero que la gente pueda llegar a jubilarse, los jóvenes puedan llegar a jubilarse. De la forma que estamos yendo, difícil que lleguen a una jubilación. Así que gracias. Gracias a vos, Mirta, nuevamente. Mirta Tundis, exdiputada, periodista, especialista y compañera de los jubilados y las jubiladas en los temas previsionales a lo largo del tiempo, en los peores momentos de los 90, en los peores momentos del 2001, en los peores momentos del macrismo y en estos peores momentos del gobierno de Milley con este veto que saca a los jubilados y a las jubiladas hoy de vuelta a la calle al Congreso a protestar.